Este es de Humberto. ¿Ya se fue? No, aquí estoy. A ver, primo, cuéntanos. Las, la propuesta era que tomáramos acercamiento macros. Ya estuve viendo todas las fotos, muy padres las, en general. Este es un acercamiento a una mariposa en Costa Rica, porque además vi que les gustaba mucho Costa Rica, entonces me traje algo de por allá. Y estas son muy comunes en la primavera costarricense, que normalmente es invertido a nosotros. Esto es diciembre y enero. Es la veintiúnica época seca de Costa Rica. Y acababa de pasar, entonces todavía las ramas y todo está muy verde. Y lo que ven al fondo son las florecitas de esos arbustos. Sí. Bueno, pues vamos a votar. Está muy bonito. ¿Listos, Pati? Lista. Ah, chateado. Una, dos, tres. Cuatro, cuatro, cuatro. A ver. ¿Ya estarán votando, Toño? Sí. 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 Sigan votando, pero sí. A ver, pongo la foto. ¿Ya? Ahí está. Ok. Como los tres tenemos cuatro, entonces las damas van primero. Ok. El mío es 4.5. Pero bueno, no, como no se puede poner. A mí me gustó mucho tu foto, Humberto. Gracias. Creo que tiene buen enfoque en el ojito. Este, me gusta cómo está enmarcada por las hojas, por la de arriba y la de abajo. También me gustó mucho cómo combinan los puntos amarillos que tiene la mariposa con los que están atrás. Siento que dan un efecto padre. El boqué quedó muy bien. Este, pero a lo mejor las cosas que yo hubiera hecho para mejorar era que con edición quitarle la ramita que está arriba, borrarla o clonarla. Y a lo mejor tiene un poquito de luz del lado izquierdo, a lo mejor, o un recorte, un pequeño recorte del lado izquierdo. A lo mejor me hubiera gustado para que, para que la mariposa a lo mejor estuviera un poco más cerca y no, 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 eran esos dos puntos. Pero de ahí en fuera me gustó mucho. Gracias, Pati. Ok. ¿Toño quieres o voy? Si quieres ver, porque yo muy similar a lo que dijo Pati. Bueno, yo también estoy de acuerdo con todo lo que dijo Pati. Solamente agregaría yo que me gusta mucho la paleta de colores, el amarillo con el, con el naranja, con el verde. Este, pues nada más. O sea, ya Pati lo dijo todo. Y lo único que hubiera hecho, además de eso, hubiera quitado el puntito ese blanco en la hoja. Que eso se hubiera hecho muy fácil con... Ese sí no lo vi, Toño. Ahí se me ganó. No lo vi, ya lo vi ahorita. Es la popó de la mariposa. Ok. Ese puntito blanco, perdón, podría ser un huevecillo de algún insecto. Bueno, pues vamos con la que sigue. Esta es de Cris. Aquí estoy, buenas noches. Buenas noches. Esta foto es un acercamiento con una lentilla. Es lo que les comentaba la vez anterior, que no encuentro fácilmente el enfoque. Pero bueno, traté de hacer lo mejor posible. La hoja es una hoja nueva. Está muy brillosa, como un poquito aulada. Y no se dejó ponerle ahí como que gotitas de agua. Y la otra es un arete pequeñito. Que se me ocurrió ponerle ahí la catarina. O sea, la catarina es un arete. Es un arete. Sí. Y no, no es, no es real. No, porque no está dorada. Muy bien. Sale. Yo no tengo parámetros. No, porque no me da parámetros. Lo único parámetro que yo tengo era ISO 100 y velocidad 1 sobre 40. Sí. Y se lo pongo al 75 300. Le pongo la lentilla. Ok. Bueno, pues vamos a votar. ¿Vamos? Creo que los demás no han votado. Todo el mundo voten. Todo el mundo voten, por favor. Voten, voten. Ok. ¿Sale? Ahora sí. Una, dos, tres. Tres, tres, tres. Ok. Otra vez empate. ¿Pati? Yo o quiere alguien más. Como quieran, ¿eh? Bueno, si quieres empiezo yo. Este, bueno. A mí la foto me gusta. Me parece una buena foto. Yo le di tres porque no encuentro un buen foco en ninguna parte de la foto. Me gusta que la catarina está colocada en el tercio superior. Me gusta la paleta de colores también. Pero no tiene foco. Por lo menos yo no lo encuentro. ¿Quién sigue, Pati? ¿Toño? Pues, como quieras. ¿Quieres yo, Toño, o tú? Si quieres voy yo. Bueno, a mí me gusta mucho, Pati, como la hoja. Todos los, todas las líneas adentro de la hoja te llevan a la catarina y salen de las esquinas de la foto. Eso creo que lo lograste muy bien. Lo mismo que dijo Daniel, pero además a mí se me hace que a lo mejor tiene demasiada luz en frente de la catarina. Y tiene después luz atrás del aretito de la catarina, como que dos lugares que a mí me llamó la atención. Yo hubiera tratado de ser un poquito más pareja la luz, a lo mejor oscurecer un poquito en la hoja y que la catarina, que el aretito, la catarina tuviera una, y creo que en acercamiento sí podías haberle hecho un poquito más acercamiento. Ok, sí, Toño. ¿Alguna manita? ¿Alguna manita? ¿No? No. ¿Patia agrega algo o nos seguimos? No, no. Ok. Pues gracias. Por nada. Este es de Alberto. ¿No vi, Alberto? Sí, está por ahí. Aquí ando, aquí ando. Bueno, pues aquí a final de cuentas, bueno, es una, es una libélula que estaba ahí descansando en el patio y bueno, dije, pues hay que aprovechar, la tomamos. Sí, este, tomada con un lente MAC 280 milímetros, hizo 200 a 5.6 y a un centencio. Ok. Votaremos. Ahí todo el mundo a votar en echar, por favor. Ok. Dale. Una, dos, tres, cinco, cinco, cinco. ¿Pati? Sí. ¿Sí? Sí, yo, si quieren, yo, pero la, la foto. Ahí voy, ahí voy. Muy bien. Bueno, a mí se me hace una muy, muy buena foto. A ver, déjame cerrar aquí porque me estorba el chat. Este, me encantó desde que la vi, me encantan los detalles que tiene desde los ojos, el cuerpo, el detalle en las, en las alitas, este, la diagonal que atraviesa desde abajo a la izquierda hacia arriba y atraviesa la foto. Este, es una foto. Este, es una foto que se lee de izquierda a la izquierda. Este, es una foto que se lee de izquierda a derecha porque hay más luz del lado izquierdo. Entonces, la empiezas a ver desde la izquierda, va oscureciendo y se va desenfocando a la derecha. también me gustan mucho los colores el rojo con el verde pues digo a mí me encantó, es una foto que muestra detalles de los ojitos se ven hasta como los ojitos como si fuera una bocina me encantó ver cada parte de la libélula entonces a mí se me hace una excelente foto ¿Quiere decir tú? Tengo ahorita los perros ladrando Sí, yo estoy de recuerdo con todo lo que dijo Patti, me gustan los colores complementarios, el verde el rojo me gusta el detalle que sacó en la foto el definitivamente acercamiento ¿Qué puedo decir? Yo le di un 5 y yo le conseguí una excelente foto Muchas gracias Vamos a la que sigue Muy padre, Roberto Gracias Chavo, gracias ¿Dulce? ¿Está Dulce por acá? No ¿No? No Ok, continuamos ¿Patti Camacho? Soy yo A ver, ¿y tú escoges a alguien Toño? Que nos ayude en la votación Ok, que nos ayude Humberto Ok, Patti, cuéntanos Bueno, pues esta foto la tomé el domingo porque la verdad es que yo no tenía muchas fotos de este estilo y este y entonces pues me lancé a tomarla, ¿no? Este, fui a la laguna y pues empecé a ver a las ya después de haber tomado florecitas y 20 cosas vi a las abejas este pero generalmente siempre se toman como de lado, ¿no? Nunca te dan la cara como siempre están de lado entonces cuando vi a esta que estaba de frente a mí en la florecita me encantó usé una velocidad de 1 sobre 500 que creo que le dio ese efecto a las alas y este y fue la parte que más me gustó y por eso elegí esta foto ¿no? por las alas me encantó como me estaba viendo como está de frente y el movimiento Ok votemos ¿listos? Ah, pero no, espérate que tienen que votar los demás, ¿no? Sí, no, ya han votado Ya votaron ¿Ya? Ok 1 2 3 5 5 5 A ver el invitado Bueno, desde que vi la foto le puse una nota por allá a Patty la parte importante de esta foto sin duda son las alas el haber logrado capturar las alas y la transparencia de las alas mismas y lograste muy bonita luz y el hecho de que esté de frente la abejita pues está simpático normalmente todo el mundo la tomamos de lado para que se vea el cuerpecito pero en este caso el punto y el mérito es realmente el tema de las alas te felicito Gracias ¿Vas o voy? Ok Voy Bueno, ve Ve, ve No, a mí yo desde que vi la foto me encantó te digo las alas es la cosa que sobresale completamente esta foto se ve genial a mí sí me hubiera gustado mejor tener un poquito mejor enfoque en los ojos el enfoque está un poquito atrás de la cara está como los pelitos que están arriba de la cara las alas no están enfocadas pero tienen ese efecto que es increíble entonces a mí hubiera gustado un poquito el enfoque un poquito más adelante y yo a lo mejor hubiera puesto un poquito de viñeta en el lado derecho de abajo para quitar la flor oscurecer esa esquina un poquito blanca para que me llevara todavía más hacia la abejita del centro Yo no le modifico nada a esta foto me parece súper buena muy bien para ti Muchas gracias A ver la que sigue ¿no hay manitas? No Hoy nadie ha levantado la mano Nadie ha levantado la mano Están todos calladitos Sí, sí, sí El calor ¿Disfrutando las fotos o el calor los tiene muy callados? El calor Está grueso Sí Ok Este es de Malle Esta es una ranita Esa es una ranita La tomé con 1 sobre 500 F13 Hizo 200 con un 60 milímetros Este No Ya sé que me van a decir que le hubiera oscurecido más las cosas de atrás y lo de y lo de abajo Pero este quise dejarla así porque eh oscurecerla más pues es este como si le hubiera puesto una cartulina atrás negra y este se hubiera visto como si la hubiera tenido aquí en mi casa Esas ranitas son muy difíciles de encontrar y cuando se encuentran este pues eh pues ahora sí que en el momento hay que tomarle fotos y están saltando de un lado para otro esta pues se quedó ahí viéndome y luego empezó a saltar como loca y ya ¿no? Son unas ranas muy chiquitas y sí están un poquito difíciles de encontrarse porque pues están libres este también es de Costa Rica Ok vamos a votar ¿listos? ¿listas? una dos ah espérame los demás ya está ¿ya? ya una dos tres cuatro cuatro cinco a ver ese cinco que arranque a ver la vemos ahí está pues a mí a mí sí me gustó muchísimo la foto este me encanta que se ve bien enfocada las texturas que hay en el en el tronco y que se que se distinguen también en su piel es impresionante me gusta las líneas que hay atrás hasta en el pavimento de derecha a izquierda como que te llevan a la rana también hay líneas en los árboles las ramitas también te llevan a la ranita el bokeh también me gusta los colores y sobre todo yo creo que también aquí el chiste es que está viendo hacia el frente ¿no? hacia la cámara como dice Maya es complicado a veces a los animalitos tan chiquitos enfocarlos y que te estén viendo y todo eso entonces por eso a mí me gustó mucho por eso le di 5 ¿Otoño? ok si yo sé que ahora no se encuentran mucho en Costa Rica yo viví en Costa Rica hace 50 años y si había muchísimas de ellas ya no hay tantas a mí yo le di un 4 a la foto básicamente porque siento que el enfoque es un lente macro de 60 milímetros y con lente macro pues la profundidad de campo es mucho más pequeña y siento que el enfoque más bien está como en la pancita de la rana y no tanto en la carita yo hubiera me hubiera tratado de acercar ver cómo se ve más la textura en la pancita y no tanto en la carita así que a mí hubiera gustado aunque los ojos están bastante bien enfocados pero a mí hubiera gustado un poquito más la textura viéndose un poquito más hacia los ojos me gusta cómo está en el tercio no me molesta mucho la parte blanca de atrás aunque a lo mejor yo le hubiera dado un poquito de viñeta solo para que las esquinas pero a lo mismo el blanco de la izquierda de arriba te lleva hacia el palito el palito te lleva hacia la rana así que la consideré una muy buena foto muy buena foto vámonos no hay manitas gracias no no hay manitas muy padre toma esta es mía entonces si llamas a alguien ok a ver que nos que nos ayude José Ángel aquí estoy bueno esta foto la tomé con un lente macro de 100 milímetros 2.8 los parámetros es un 25 un 25 de segundo 5.6 hizo 800 la cámara estaba obviamente en un tripié y la niña que modeló estaba recargada contra la pared para evitar el movimiento natural que tenemos todos en la cabeza porque se me hubiera sacado la foto de foco usé un flash porque ella tenía puesta una capucha un hood para poder lograr estas sombras que están atrás de ella otra vez acá tenía una capucha y el flash venía de este lado arriba pero más cargadito a este lado ok eso es todo a ver voten ok a ver todo el mundo vota en el chat ok vamos una dos tres cinco 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 ok vas José Ángel tú eres invitado claro espero que ponga Dani es que mi mouse ya volvió a voler hay que ponerle pilas Dani se las puse hace un rato ¿no? sí híjole bueno ya usaré el pass ok a mí me gustó muchísimo la foto lo único extraño que vi es que por ejemplo la estructura o la textura que tiene el labio superior con el inferior discrepa no sé por qué pero le da buena buena este buen detalle a los labios los de arriba se ven como cuadraditos y los de abajo rayados pero me encantó la foto tiene creo que una ligera viñeta que marca los los labios y obviamente la la frambuesa que tiene entre los los dientes y los labios me gustó muchísimo la foto por eso le di cinco gracias pues yo te puedo decir yo la conseguí una excelente foto me encantó la foto pero cosas que yo a lo mejor hubiera hecho yo en el labio en la derecha donde se une todo el labio superior inferior yo con con photoshop hubiera quitado donde cuando se pintó dejó no está parejo lo hubiera quitado para emparejarlo eso de ahí yo hubiera aclarado un poquito arriba del labio superior para que no pareciera que fuera como un poquito de bigote especialmente porque es mujer entonces yo hubiera aclarado ahí y aquí a la derecha esta rayita que tiene en la mejilla a la derecha la hubiera la hubiera más abajo por ahí esa línea la hubiera la hubiera quitado pero a mí la conseguí una excelente foto yo también puedo este a mí me gustó muchísimo la composición de esta foto porque siento que te va llevando de afuera hacia adentro el oscuro y el no tener tanta textura en la piel que se vea más lisito hacia las texturas cada vez más entonces siento que te va llevando la foto hacia el centro y se me hace como una foto muy sensual como que parece que va a morder la fruta y está a punto de salir del jugo entonces me gusta mucho la textura que hay en los labios y la textura que hay en la fruta en la mora es frambuesa ¿no? frambuesa sí me hace muy muy buena foto a mí me encantó muchas gracias a todos vamos a la que sigue ¿no hay manitos? yo quiero opinar ok Dani a mí me impresionó desde ya esta foto ya la habíamos visto anteriormente en Instagram en Facebook en fin a mí me me llama mucho la atención esta foto por el tamaño de la boca de ella y la frambuesa no sé si la boca de ella es demasiado chiquita porque la frambuesa se ve gigante se ve increíblemente grande no sé si es niña o es una persona ya adulta no es una niña es una niña bueno tiene 17 bueno tenía 17 años tendrá ahorita 19 tal vez no es tan niña o sea su boca no es una boca tan bella muy chiquita la boca o muy grande la frambuesa yo no no conozco una frambuesa que te abarque casi completamente la boca si te fijas a los lados pues que hay muy poquito espacio ya de la boca o sea eso es lo que me impresionó ajá y la textura obviamente y todo a mí esta foto desde que la vi la primera vez me llamó mucho la atención y quería preguntarte eso precisamente de por qué era tan grande la frambuesa o si la boca era demasiado chica no ese día no sé si estabas tú aquí Pati no el día que la tomé esta es una sobrina de Mario un día que tuvimos una sesión aquí en la casa vinieron vinieron varios y venía esta niña también y cuando vi que se estaba pintando la boca me llamó mucho la atención la forma de su boca no si está preciosa yo teníamos no y tengo unas donde tiene una morita azul también en la boca y otra donde tiene una uva y su boca no me pareció pequeña ni grande me pareció una boca normal fíjate en la yo creo que es la pose en la que en la que está deteniendo la fruta hace que se vea chiquita ya todos estamos haciendo así no es que se ve gigante gigante la fruta o sea tu boca y una fruta y tu boca va a ser esa esa automáticamente va a ser claro si se achica no se se recoge sí pero de todas maneras la fruta se me hizo gigante a comparación de la boca bueno no tendrás por ahí una 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 de estas para ti en tu casa para que veamos al rato no o una uva no tengo una manzana creo que no funciona muy parecida y tengo otras pero mejor ni como cochinito sí no no bueno es que también las frambuesas no son tan pequeñas como todo fruto hay unas chiquitas y hay otras muy grandes pero es cierto cuando las sujetas de esa manera haces la boca así exactamente y tú lo ves porque es más alta que ancha y ordinariamente bueno yo que soy dentista las comisuras están más separadas claro entonces esta foto te da esa sensación de profundidad está por así está de trompa parada ándale exacto muy bonita muy bien yo desde que la vida eso es que se ve más grande la frambuesa la frambuesa perfecto muy bien felicidades Dani gracias vámonos a la que viene esta es de Francisco Santillana buenas noches miren es una foto que tomé quienes trabajaron fotografía análoga es la fracción de un carrete para invobinar la película acá tengo un ejemplo no sé si lo ven estos son los carretes hice una fracción de hice un acercamiento lo hice con una velocidad de 125 con un diafragma 5.3 y con un ISO 200 a 45 milímetros de distancia poca y lo que hice fue estaba saliendo bastante plana no me convencía entonces con la luz de la de mi cel lo que hice fue iluminar las este las líneas del carrete y darle ciertos brillitos para que no se viera tan plana el carrete y tan plana la imagen y le hice en blanco y negro lógicamente utilicé una lentilla de acercamiento más 4 y tripié muy bien vamos a votar ¿están votando los demás? sí votar en el chat vamos muy creativo Francisco ok ¿sale? listo una dos tres 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 ahí va ahí va espérenme espérenme ok yo no sabía qué era no me hubiera imaginado qué era lo que dijiste este me gusta que hay líneas ¿no? me gusta mucho también la luz que hay en cada línea pero siento que muy enfocada como que le falta un poco de poco y a lo mejor yo hubiera recortado un poco del lado izquierdo porque esas partes de ahí como que no no me gustan mucho y o darle un poco de contraste también para que se vieran más los oscuros y los claros para que se viera más con más profundidad la foto eso puede decir ¿doño? sí yo la conseguí una buena foto a mí me hubiera gustado como una cosa redonda me hubiera gustado a lo mejor que la foto hubiera sido cuadrada y que el centro del carrete se hubiera puesto en la esquina superior izquierda y entonces todas las líneas nos hubieran llevado así de lado a lado de la foto y entonces podríamos haber cortado más fácil las las el lado izquierdo y creo que nos hubiera dado más movimiento más movimiento en la foto yo creo que el problema con la foto a mi parecer es la forma como se encuadró Toño opina que debería haber salido del lado de este lado izquierdo me parece una buena idea tal vez yo pienso que debería haber salido como para formar un triángulo de este otro lado pero tener las dos partes esta y esta lo más parecidas posibles y coincido con Pati si le damos más contraste a la foto por ejemplo así tenemos más este como que como que más profundidad no resalta sí 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 resalta entonces este por esa razón yo le di tres alguien con manita levantada no hay ninguna manita levantada ok vamos a muchas gracias por nada no de qué Paco Enrique Porter presidente bueno después de tomar a muchas cosas el sábado y el domingo a mis perros otros perros ajolotes flores insectos y demás decidí este candado fue la que más me gustó es un candado que tiene 120 años fácil pero de mi abuelo me gustó el detalle de las letras que tiene en la llave el candado es muy pesado es muy grande no se distingue aquí pero preferí esta toma que es hacia la llave con la abertura del candado que es lo que la que más me gustó y haciéndole caso Humberto pues usé un ISO alto 3200 ok vamos a votar ok listo 1 2 3 444 Hoy andamos muy parejitos Sí, están parejos Solamente en una Están variados Aquí llevo la estadística Ok ¿Cómo ves? Empiezo Sí, empieza A mí me gusta mucho la idea Me gusta mucho el encuadre Que pusiste Y te di cuatro Porque no se justifica el ISO 3200 Eso, lo único que hizo fue meterte ruido Como puedes ver acá Estás tirando con un 160avo de velocidad Pudiendo haber bajado el ISO a 1600 Y tirar a un 80avo contra algo que no se mueve Entonces hubieras ahorrado Un poco del ruido que se ve en esta En esta toma Que es bastante Ok Pero a mí me gusta mucho Me gusta la nitidez Que se ve aquí En las letras que están acá Y fue Es una buena idea Es una buena toma Me parece a mí Gracias ¿Quién va? Toño Bastante Ok No, yo le di un cuatro La considero una muy buena foto Yo me hubiera asegurado A lo mejor Que hubiera estado un poquito más La encuentro un poquito Tirada hacia la izquierda Como que está un poco caída Hacia la izquierda Yo hubiera tratado De poner la línea más vertical Me hubiera tratado De a lo mejor Poner un poquito más de luz Atrás Del lado izquierdo Como que me distrae El lado izquierdo A mí Si hubiera puesto Un poco de oscuridad Se lo hubiera puesto A lo mejor En el lado derecho Para que darle más enfoque A la llave Entonces Por esas cuatro razones Le di Le di Cuatro Y a lo mejor Yo lo hubiera bajado Un poquito Abajo Como que ya se ve Que está cortando Y arriba parece Que todavía tenía Un poquito más el candado Ese que yo lo hubiera bajado Un poquito Y la otra cosa Y esa sugerencia Solo para Yo la firma La hubiera puesto Un poquito más Hacia la derecha Porque parece que Cortaste tu firma Aunque yo sé que es De así como firmas Pero con la ETA A la izquierda Parece que se cortó La firma Así que yo la hubiera puesto Donde se notara Que es tu firma Y que no se cortó Si quieres poner la firma Gracias Ah, perdón Este, Toño No le corté La parte de arriba Porque Lo que sobresale Donde está la llave Cierra La Donde entra la llave Ah, no, no Yo no digo que le cortaras Arriba Yo hubiera Lo hubiera movido El candado Un poquito más hacia abajo Para que saliera más arriba Más de la parte de arriba Más Hubiera quitado un poquito La parte de abajo Para que saliera más De la parte de arriba Ya Gracias Sí Alberto Guzmán ¿Qué quieres decir? Ah, sí Solamente Una Una pregunta Estaba sobre tripié A lo mejor lo dijiste No lo escuché No No lo tomé Con un tripié Ah, entonces Aquí Esta parte de Aquí sí Al contrario de Daniel Yo pienso que sí Se justificaba Un ISO 3200 Aunque se haya metido El ruido Porque estabas tirando A 300 milímetros De hecho ya Un tiempo de exposición De uno sobre 160 Ya era muy Este Ya empieza a ser Muy arriesgado Cuando tiras a 300 milímetros Cuando estás tirando 300 milímetros En ese sentido Sí Este Yo considero que Esta parte Del 3200 Es adecuado O usar tripié O usar tripié Sí O usar tripié Y entonces sí Lo que dice Dani Que sí Sí Entonces ahí sí No tenía razón De ser un ISO tan elevado Ok, perfecto Gracias por el comentario Abraham ¿Qué no dices? Sí, yo también Puedo hablar Bueno Yo creo que también A veces el ruido También le da También cierta Este Cierta ambientación A la foto Yo creo que como es Una llave antigua Y una cerradura antigua Yo creo que El ISO alto La verdad Este Y el ruido Le dan Pues también Otra Otro aspecto A la foto Que también lo hace Agradable a la vista También Y otro comentario No se hizo nada De edición En el fondo En el boqué Me salió así Como tipo antiguo Y me gustó De esa forma Tiene La parte de atrás Se van como ladrillos Y pues salió Bueno Tuve suerte Muy bien Gracias por los comentarios Y sugerencias Vamos a la otra Chava Pues nada Otras Por la textura Que tiene La forma Que se van haciendo Esas como Listoncitos Como que se enrollan Entonces Hacen que se vea De esta forma También tuve Ahí se ve Un pulgóncito Verde arriba Que medio Se alcanza a ver No lo logré Enfocar muy bien Que digamos Pero Esta foto La hice Con un celular Con un celular De Jawe Y el diafragma Que me da Es de 2.4 Una velocidad De 120 Un ISO De 64 Y la distancia focal Es de 2.2 minutos Esa es la En si mi foto Espero que les guste Vamos a votar Voten Ok ¿Ya? Sí ¿Listos? Listos Una Dos Tres Cuatro 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 ¿Quién va? ¿Quieren yo? Ok Bueno a mí me gusta Mucho la foto Me encanta Esa flor Exactamente Y las flores blancas Me fascinan Entonces Este Me gustó mucho tu foto Este Chava Gracias Me gustan las texturas Que tiene Los detalles Que hay dentro Y fuera Tanto en el centro Que es oscuro Tanto afuera Porque es blanca Tiene detalles En las dos partes Hay líneas Que te llevan De las esquinas Hacia Hacia el centro A lo mejor A lo mejor Cosas que Que yo le hubiera Arreglado Con un poco De edición Los machuconcitos Que tiene Del lado izquierdo No sé Que son Como se me Se me Estaba El petalito Un poco Lastimado Entonces Este A lo mejor Eso se los hubiera Quitado Y Bajar un poco La luz Del lado Derecho Arriba Con un poco De viñeta Obscurecer un poco Esa parte Pero Se me hace Una foto Muy buena Felicidades Chao Gracias A ti Si A mi también Se me hace Muy buena foto Los colores Son todos Colores análogos Me gusta mucho Como llenaste El cuadro Con toda la foto No dejaste Orillas De otro color Digamos Bien encuadrada Mucho detalle Me parece Una muy buena foto Gracias Daniel Yo Lo único que puedo añadir Y yo estoy de acuerdo Con todo lo que dijeron Lo único que A lo mejor yo hubiera puesto Un poquito de viñeta Solo para que Quitarle un poquito Lo blanco Tanto de las De los pétalos Para que nos llevara Un poquito al centro Pero muy poquita viñeta Sí Aquí sí se justifica Una viñeta Gracias Toño Ok Siguiente Lucy No he visto a Lucy Si llegó No Dijo que no iba a entrar No No iba a poder Ok Entonces vamos Con la que sigue Male ¿Sí está Male? Sí Yo la vi Hace rato estaba Salió Bueno Entonces Si se salió Lo seguimos Toño Entonces estamos Pati y yo Y déjame ver Quién está Para que nos ayude Nos ayudas Ana Para que despiertes No estoy dormida Sí claro Con gusto Ok A ver Toño Pues yo Dije Quiero Voy a hacer acercamiento En vez de macro Entonces Siempre he querido Tomar fotos De los esqueletos De las hojas Por la textura Que tienen los esqueletos Entonces conseguí Un esqueleto De hoja Le puse Una pantalla Con colores degradados Atrás Tratando de Darle una armonía En la parte de atrás De la hoja Y Tomé la foto Lo tomé Con diferentes degradados Atrás Y esta es la que más me gustó Pero tengo varios degradados Que Que me convencieron Mucho de ellos O sea Es un Es una pantalla Atrás Una pantalla Ya trae esos colores Porque tienes cuatro colores Acá Una pantalla Con colores degradados Ok Muy bien Vamos a votar ¿Listos? No las veo Sí Donde están Así Una Dos Tres Cinco 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 Y empieza Nuestra invitada Ok Bueno Ahí voy Ahí voy Sí Me gusta mucho tu foto Toño Eres experto En macro Y en Pues en todo lo que haces Porque eres buenísimo La foto me encanta Por la diagonal Que tú siempre Remarcas Que es importante Hacer notar Está aquí Muy bien marcada Me encanta el fondo También con los colores Como dices Degradados Y todo el esqueleto De la hoja Las líneas tan sutiles Que se marcan Está Su transparencia Está padrísima Me encanta tu foto Toño Gracias ¿Quieres para ti? Sí Este Bueno A mí me encantan Tus fotos Toño Siempre son muy creativas Tienes muy buenas Ideas Eso Me gusta Me gusta Que tiene Más colores Fríos de un lado Y cálidos Del otro Entonces le da Como un equilibrio Muy bueno A tu foto ¿Qué más? Dijo Ana La línea Que viene De abajo De izquierda Hacia arriba También me gusta Este Ah Cuando la La acerqué Se ven perfectos Los detalles De la hoja Este Pues me encanta Tu foto Eso puedo decir Ok Yo quiero agregar Que me gustan Hay colores Análogos Estos que están aquí Son análogos Igual que están acá Pero estos que están En diagonal Son Complementarios El azul Con el naranja El verde Con el Magenta Que se ve de este lado Eso está Genial Yo a lo mejor Hubiera limpiado El sensor Como dice Toño Creo que aquí No sé si será Mi pantalla O aquí hay una mancha De sensor Yo no la vi No No la vi No sé Ahora si no la vi Y por aquí Vi otras dos Pero la foto Está genial Sobre todo Por la combinación De los colores Muy buena foto Manitas Sí Tenemos Manas levantadas Yo también Quiero opinar Perdón Vamos con Enrique Primero Gracias Toño Te pregunto Es la parte de abajo De la hoja ¿Verdad? Es la parte de abajo De la hoja Correcto Sí Bueno Como agrónomo Eso se le llama El embés de la hoja Y tiene un detalle De las nervaduras Bastante buena Felicidades Ok A ver Patti Yo Yo quiero preguntar Toño ¿Cómo le hiciste Para que se viera Como transparente? Es un esqueleto De hoja Esas hojas Se secan Se ponen Alcohol Para que toda La parte orgánica Se desprenda De la hoja Entonces Es el esqueleto De la hoja Es un completo Esqueleto De la hoja No tiene No tiene la parte De la hoja Es esqueleto Por eso Otra vez Gracias José Ángel Yo te quería preguntar Nada más ¿Qué parámetros Usaste Y qué lente? Ok Usé un lente macro De 1.05 El parámetro Fue F14 Para tratar de agarrar Todo el detalle Como dice Patti Si las acercas Tiene mucho detalle Un ISO 200 Y tenía tripié Y dice 1 sobre 13 Que fue la velocidad Que me daba Gracias Toño Excelente foto Ok ¿Chaba? A mí me Me impresionó La hoja Porque Está perfecta Es muy raro Encontrar una hoja Sin ningún defecto Sin ningún hoyito Sin ninguna Hendidura O algo así No Está Completita Como si Saliera de un molde Tengo Tiene un hoyito ahí ¿No Toño? Tiene un hoyito Tengo Tengo 80 Tengo 80 Hojas De esqueleto Y me puse a buscar Y a buscar Y a buscar La que estuviera Más íntegra De veras Es que Se ve Casi perfecta Bueno Si dicen que tiene Un hoyito No lo veo Tiene un hoyito ahí arriba Pero es la más íntegra Es muy difícil Porque se está Básicamente Se está matando Toda la parte orgánica Es muy difícil Toño Pero esa era mi pregunta Ajá Perdón Perdón Que se puede Quitar todo Lo orgánico Con el alcohol Pues es un tratamiento Yo soy sincero Yo no hice El tratamiento En esta hoja Yo la conseguí Ya Ya hecha Esqueleto De la hoja Ah perfecto No pues está increíble Muy padre Felicidades Yo 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 Ok Mayela Nada más le hubieras Quintado la pelucita Así como tú eres De isquilloso Nada más se la hubieras Quitado ¿No? Está muy chiquita Pero sí se ve Se pasó Diez minutos Buscándole A ver dónde ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Es que así le hace Toño Yo dije Bueno pues hay que aprender De Toño Está hasta arriba Es muy mínima Pero Ahí Está muy chiquita Pero bueno Pues casi No se nota Dónde Creo que es parte De la hoja Es parte de la hoja Es parte de la hoja Pero está muy Muy padre Muy padre El esqueleto Está increíble Muy bien ¿Alguien más? Yo era Lo que iba a comentar Pero bueno Ya lo dijeron todos Pero iba a decir Qué suerte Que encontró Un esqueleto así Porque yo De verdad Que es una de mis fascinaciones Cuando voy caminando Encontrarme uno Pero siempre me las encuentro Con defectos Sí Sí Entonces era Decir O sea Mi observación Era que felicidad Por haber encontrado O sea Encontrarla así Pero bueno Ya entendimos Que así Las compraste ¿No? Ah Sí Tengo Compré 80 Ah Qué padre La verdad Qué bonito Eso es todo Muy bien Y perdón Toño ¿Dónde las compras? En Amazon Ah Mira Qué bueno Viene de China Duró como Tres semanas En llegar Ah Qué padre Esta es de Adriana Sí Bueno Igual Yo me salí A comprar flores Precisamente Porque quería hacer Un acercamiento O sea Sin recorte ¿No? O sea Que fuera Mi pantalla completa Y porque tenía Varias de animales Y demás Pero sí tenía yo Que recortar Para hacer el acercamiento Y en este caso Bueno Preferí Comprar flores Compré girasol Compré de todo Y la verdad Esta fue la que más me gustó Por Una El impacto Del color amarillo Y este Y obviamente Los detalles Sutiles En verde Y obviamente Bueno Toda la textura Y el polen Que No sé si Yo la veo aquí Un poco borrosa Pero la que mandé Yo le veía hasta el polen Y todo Entonces no sé Si ustedes la ven Igual que yo Y eso fue todo El detalle Hacer un recuadro En donde salieran Todos los pétalos De un lado Para que nos dijera Un poquito más De información Acerca de qué Flor es ¿No? ¿La puedes ampliar Dani? ¿No? 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 Yo la sigo viendo Un poco desafocada ¿No? Sí No sé No sé No sé por qué Porque según yo Escogí la que estaba Más enfocada Ok Vamos a votar ¿Listos? Sí Todo el mundo Que voten El chat Por favor Ok Ya Ya Una Dos Tres 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 Cuatro Ahí está Tres 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 La forma en que la tomó El centro pasa por Por el tercio Me gusta que tiene diferentes tonos en amarillo Son colores que armonizan y que son cálidos Te dan alegría de verla Me gusta las texturas diferentes que tiene desde el centro y los pétalos Hay líneas también que te llevan de los extremos de la flor hacia el centro Este Pero sí siento que le falta un poco de nitidez o contraste para que se noten más esos detalles Y sea más llamativa la foto Ok Si quieres voy Toño Ok Este A mí me gusta la foto Es una buena foto Ya habló Pati de los colores Yo En el caso de esta Bueno Aparte de que le falta En mi opinión Le falta foco Y yo hubiera centrado la foto Como la foto de Chava Esta parte que está aquí a un lado Como que no me hace mucho sentido A lo mejor Esta parte donde está el polen Y eso ponerla más al centro Con una viñeta alrededor Es lo que yo hubiera hecho No quiere decir que sea lo correcto Pero Por esa razón yo le di tres Falta de foco Y esta área aquí a un lado Pues Yo Le puedo añadir Yo Yo no lo hubiera puesto en el centro A mí me gusta como está el centro en el tercio Pero yo sí Y lo podemos ver al final Yo lo hubiera recortado El lado izquierdo Y vas a ver que le da mucho más fuerza a esa foto Y lleva todavía más al polen Solo recortando Y lo podemos ver al final Perfecto Gracias Sí La que sigue Pati Marín Ahí está ¿Está por ahí Pati? Yo la tengo aquí Sí está Gustavo a Pati hace ratito Sí está Está buscando Sí está Pero está buscando Cómo poner su micrófono Cómo prenderlo Está apagado tu micrófono Ya Ya le prende y se apaga Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ya? Ya No me muevas Pati Es que Mandé dos fotos de estas Porque una había salido más borrosa Ya que había mandado la primera Me di cuenta Y no sé si es esta o la otra Estaba más borrosa Creo que es esta Pero la otra estaba más nítida Pero bueno Es la primera que tomo de estas Y estoy Viendo a ver si le hallo Porque no le hallo mucho al Al lente Fueron unas flores del jardín Ok ¿Votamos? Aquí Eso Todo el mundo de charla Por favor Ah perdón Vamos Ok Ya Ya Una Dos Tres 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 Ajá Salen chuecos mis dedos Así ¿No? Como Ok ¿Quieren que empiece yo? Sí Ok Mira Pati El problema de tu enfoque está Es que no es que estén Fuera de Bueno sí están fuera de foco Pero tú enfocaste acá Es la parte más nítida Pero estás tirando con dos ocho Entonces eso te reduce mucho la profundidad de campo Y por eso estas flores que están encima se ven Se ven borrosas Ajá Ok Entonces aquí tendrías que haber tirado con un F mucho más alto ¿Como cinco? Más Igual once Ajá Sí Ajá Y tenías un ISO 100 O sea que eso te hubiera permitido subir El ISO Una velocidad muy rápida también podría haber Sí también Un milésimo es mucho para Bueno ¿Quién sabe el viento? Sí Es que yo le puse con los tercios Y para ponerlo en el centro del exposímetro Yo también vi que era muy alto Pero dije bueno pues a lo mejor es lo que necesita No pero es que mira enfocaste acá Y la profundidad de campo no te alcanzó para estas que están acá Ajá Ok Ahorita esas dos ya están igual de grandes ¿Perdón? Y ahorita los dos botones ya están igual de grandes Ok Ok ¿Quién sigue? ¿Pati? ¿Toño? ¿Toño? Sí yo lo que te puedo decir Sí Pati Sí yo Como dijo Daniel Yo hubiera tirado la apertura La hubiera puesto como un F11 O hasta me hubiera tirado un F14 Te hubiera dado Porque la velocidad Entonces te la hubiera bajado Te la hubiera bajado bastante El ISO tenía para subirle Y que tenías Tenías mucho para jugar ahí A lo mejor yo le hubiera hecho la foto cuadrada Porque veo en el lado izquierdo No tengo mucho que me da de información De la foto En el lado derecho Si lo recorto un poquito A lo mejor tengo la hoja saliendo de la esquina Que me lleva hacia la flor Entonces yo hubiera recortado del lado derecho un poquito Para que la hoja me llevara hacia la flor Del lado derecho recortar un poquito Que no tengo No me añade nada a la flor Y me hubiera llevado más hacia la flor Ok Oye y este El ISO es 100 porque es el lente luminoso No, no está luminoso Es el lente muy luminoso Un F1.8 Sí No, es el lente luminoso El que es el 50 Y es luminoso porque es un F1.8 El lente Ok Entonces tenía que haberle cambiado la velocidad Y el diafragma Hubieras podido poner el diafragma a 14 Y que la velocidad te la pusiera automática Y tuvieras una velocidad más lenta Ok Gracias Ok Vámonos a la que sigue Esta foto es de Ana Sí, es mi foto Bueno, esta foto está tomada en la mañana Tiene gotas de rocío y gotas de Había mucha neblina Había habido mucha neblina en la noche Entonces estaba así como Con muchas gotitas Y fue lo que me llamó la atención Fotografiar Ok Eso es todo Vamos a votar A ver, todo el mundo que voten en chat Ok Ya ¿Listos? Lista 1, 2, 3 4, 4, 3 A ver, Toño Yo voy primero A mí me gustó la foto Yo estaba entre un 3 y un 4 Cosas que me encantan de la foto Me gusta como agarrarse Que una de las líneas de la hoja Saliera de la esquina de abajo Hacia las gotas Yo a lo mejor hubiera tratado De que no me saliera la parte Cafecita esa de la esquina de arriba De la izquierda Y a lo mejor yo me hubiera bajado Un poquito Tomando la foto del lado izquierdo Para que no me hubiera salido El verdecito de atrás Que tengo abajo En la orilla de la foto Así hubiera salido todo negro Y creo que hubiera salido Más la textura de las De las gotas En vez de tomar la gota Desde arriba Si las tomas un poquito de lado Creo que te hubiera dado Hasta más textura En las gotas Y más Creo que hubieras hecho La foto un poco más interesante Pero la considero Una buena foto Yo estaba entre un 4 y un 5 Entre un 3 y un 4 Es esto ¿Voy a esto a ti o voy yo? Como quieras Si quieres yo Ok Bueno a mí me gustó mucho Como la No sé si la recortaste O la compusiste A mí sí me gusta mucho Ese pedazo Oscuro que queda atrás Hace como que resalte más La hoja verde Y me gusta esa luz Que da en el contorno De la hoja Que como que la separa ¿No? También me gustan mucho Las gotitas Este Son como Mágicas Pero este A lo mejor le faltó Un poco más De enfoque En algunas áreas De las gotitas Me hubiera gustado Ver más nítidas Las de abajo Las de arriba Se ven muy bien Pero me gustó mucho Tu foto Ok Bonitas Nada Yo Yo Perdón A ver Este Me impresionó mucho Tu foto Porque veo Veo unas gotitas Que son Este Como color azul ¿Qué era de la De la hoja O parte del agua O estaba sucia El agua No era agua sucia No Yo creo que era Es parte de la luz Que le Que le daba Era una En la noche Había habido Muchísima neblina Y en la mañana Abrió Como por 20 minutos Y entonces El sol estaba como Muy brillante Muy Se ve raro Yo creo que Es reflejo Como del azul del cielo Me imagino Es reflejo De lo que está Arriba O sea De lo que hay en cada área Cada gotita Es como una espejita Entonces se ve Me ve chistoso Que se ven algunas Que están como azules Como si estuvieran pintadas Es como el cielo Está muy bonita Y no Yo A lo mejor Se malentendió Lo que yo dije A mí me gusta La parte esa negra A mí me encanta Esa parte negra Que tomaste Yo solo hubiera tomado Un poquito más abajo En el lado izquierdo Para agarrar un poquito De lado La textura De las gotas Y me hubiera quitado Ese pedacito De abajo verde Que tienes Cuando baja en lo negro Hubiera quedado todo negro Y Toño Gracias Gracias a todos Felicidades Nos vamos Gracias A la que viene Esta es de Elena Aquí ando A ver Tratando de Hacer algo nuevo Con Con mi lente macro Pues me puse A practicar Este fin de semana Y esta es una Rebanadita De un kiwi Busqué Poner la luz Como me lo habían Recomendado Hace ya un rato De la parte de atrás Para sacar Un poquito más De la textura Como las semillas Son muy 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 finitas Por más delgada Que cortaba La rebanada Pareciera Que las Semillas No tienen Foco Más Creo Que si lo tienen Tripié Este Ahora si sostuve El El kiwi De tal manera Que me quedara Vertical Y pues Los parámetros Ahí Allí están Ok Votemos pues Todo el mundo Votar en el chat Por favor Votar 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 Ok ¿Vamos? Vamos 1 2 3 3 3 4 Voy yo con el 4 Pues Yo le di 4 Sé que es difícil Tomar a los kiwis Por alguna razón Y no sé si es como que Tienen babosita Dentro Porque yo Porque yo he tratado De hacer esta foto Antes también Me gustan Los colores Complementarios Que te da el kiwi Eso creo que hace Que la foto Resalte Yo a lo mejor Le hubiera puesto Un poquito De contraste Le hubiera puesto Un poquito De viñeta Para que me llevara Un poquito más Hacia el centro Pero me gusta Como todas las líneas Las vetas Del kiwi Te llevan Te llevan Hacia Hacia el centro Ok ¿Quieres Pati? O voy No, si quieres Ok La razón Me parece una buena foto Me parece un buen intento Pero sí Yo creo que la foto No tiene foco Por más que le busqué No No encontré Una Una zona Que estuviera Que estuviera Enfocada Y ahorita dijiste Elena Que tú habías Sostenido el kiwi No Lo puse Ahora sí Le puse Ahí unos artefactos Para mantenerlo Firme Y que Ajá Y que no se cayera Porque como la rebanada Es muy delgadita Pues se me transparentaba También lo que le podía Poner atrás Y demás Entonces ahí Me Ahora sí Me inventé Un soporte Para que De la parte de arriba Sostuviera el kiwi Sobre la mesa Y no vibrara Ok Sí Pero sí Creo que sí Le falta foco A lo mejor También puede ser Que es muy suave La fruta Y a lo mejor No se ven bien Las texturas A lo mejor Necesito un poco Más de nitidez O contraste Para marcar más Este A ver si ahorita Un poco contraste Creo que lo vas a sacar Chava ¿Qué quieres decir? ¿No Chava? A mí me impresionó El color del tibio Los kiwis son verdes No amarillos No sé Cómo lograste Esa luz Perdóname No sé cómo lograste Que la luz esa De quedar amarilla Y no verde Si le echaste Pues con flash O le pusiste Alguna luz en especial O fue ya El kiwi así en sí Que tenías No El kiwi así Realmente está A contraluz De la ventana Que entra Ahora sí quedaba A mi recámara Entonces esperé Que bajara Un poquito Más bien Que la El sol estuviese Mucho más arriba Para que la luz No fuera tan fuerte Pero A mí también Me causó Pues realmente Intriga Porque el kiwi Era así De dos colores Tenía zonas Muy verdes Y zonas más amarillas A ver Humberto Lenita A lo mejor El punto focal Lo dejaste al centro Es la impresión Que me da Cuando haces Este tipo de tomas Si pusieras Acá arriba El punto focal Sobre la Sobre la parte Del kiwi Fuera la de arriba O la de abajo Pero yo creo que En este caso La de arriba Notarías mucho más La textura Ok Y la otra Es que puedes subir Tantito más tu velocidad Para evitar que se mueva Nada Absolutamente nada Y subes Un poquito más Tienes un ISO De doscientos Todavía te alcanza Tranquilamente A subir ochocientos Y te va a dar Mejor velocidad También para congelar Ok Perfecto Yo creo que Lo de tu punto focal Coincido con todo Lo que han comentado Si lo buscaras Más en algo De lo que si se ven Con mucha textura Como una semilla Como una semilla Ok Correcto Voy a revisar Todas mis fotos Porque hice muchas Del kiwi Lo dejé partido A la mitad No se me veía Completamente Lo que yo quería Que ahora si son Las vetas Como de esos Gajitos Que tiene Lo decidí cortar Lo corté Más delgadito Para que se Ahora si Se trasluciera Más Pero si Yo la verdad Es que Ahora si Argumentaba Que como las semillas Son tan delgaditas Y el corte A pesar de que es fino Siempre le queda Como una membranita A las semillas Pues eso Me hacía Que no tuviese El foco Tan definido Si por eso La sugerencia era Vete arribita Y que fuera La textura En la carne En el cuerpo Per se Ajá No en el centro O si no Coge un palito Y lo pones Tocando al kiwi Enfoca el palito Y le quita el palito Ah ok También Y si tienes razón Es como babosito Como Babosito La carne Es así como Chistosita Como No sé Babosito Como los nopales Haz de cuenta La verdad Es que yo pensé Que iba a ser Una foto Muy sencilla Pero si me llevó Un buen rato Ahí estar jugando Con el kiwi A mi me gustó El encuadre Que le diste Como que se ve Muy balanceada Me gustan las orillas Y así todo quedó Como bien Y de hecho Me gustó mucho Ahora si El cómo se distribuyen Las semillas Porque me quedó así Como parejito Y demás Pero si Buscaré Seguiré practicando Con los kiwis Hasta que me salgan Las semillas Bien definidas Oiga yo Puedo te doy un 4 Porque yo he tratado De tomar esta foto Si 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 La verdad es que yo dije Ay super fácil No hombre Tomé como Fácil Yo creo como 50 fotos Del kiwi Fácil Y yo dije No hombre Me escogí una cosa Bien difícil Pero bueno Uno aprende Ay está bien bonita Está bonita Gracias Gracias Vamos a la próxima Esta es de Gaby A Gaby si la vi Hace un rato Buenas noches Disculpa Entré un poco tarde Este Pues Esta es una foto Que hice Creo que el viernes Y Si tiene un poco De recorte Porque es Un este Ay se me fue el nombre Un cactus Y Y Pues es intentando Hacer un acercamiento No Porque no tengo Un lente macro Y Lo hice No se ve los parámetros Pero es un diafragma Cerrado Y creo que era un ISO 200 La velocidad No la recuerdo Pero bueno Es eso Intentando hacer un acercamiento Tiene los parámetros Daniel Hazle otro clic A la A la Ahí Ahí están Ya Eso Ya es Lo que puedo decir De la foto Ah bueno Ok Vamos a votar ¿Listos? Sí Ah pero No No Ok ¿Listos? Una Dos Tres Cuatro 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 ¿Van ustedes? ¿Fati? Yo A mí me gustó mucho esta foto Tiene la regla de los impares Se me hace como muy simétrica Hay líneas En las espinas Cada espinas Sale como de una esquina Solo la de la derecha Arriba Pero las mismas espinas De las esquinas Te llevan a las espinas Del centro Hay líneas En los canales También del cactus Y hay líneas Que también se marcan Más suavecitas Pero también te llevan Todas hacia el centro Cada espina Es como muy perfecta Aparecen hasta como bichitos Me gustó mucho Siento que es una foto Que tiene profundidad No se ve plana Se ve con volumen Eso también me gustó mucho Creo que el blanco y negro Le va perfecto No te distrae Y te hace ver bien Los claros y los oscuros Me gustó mucho Hijo de Pati Pues ya dijiste todo Ya no me dejaste nada Me parece una muy buena foto En blanco y negro Está Pues está súper Es una foto Que se ve abstracta ¿No? Y me gusta que son Como dijo Pati Cinco espinas Y las cuatro de los lados Te llevan a la que está En el centro Muy bien puesta Muy bien compuesta Esta foto El contraste que tiene Está muy padre Y bueno Pues ya Pati Me ganó todo lo demás Muy buena foto Lo que puedo añadir Es que No quiere hablar A ver Bastaño O ya se quedó trabado Creo Se trabó Se congeló Sí Tantas horas Tenía De hablar Sí Se quedó congelado Creo Entonces Si quieren Vámonos a la que sigue Y cuando regrese Toño Gracias Por sus comentarios Muy buena Gaby Muy buena foto Muy buena Me gustó mucho Bonita foto Gaby Gracias Chavita Esta es de José Ángel Ahora vamos a esperar A ver si viene Toño Y si no Buscamos un sustituto ¿Cayó totalmente? ¿Se fue? ¿O está nomás congelado? Yo creo que se desconectó Para volverse a conectar Pero se había quedado congelado Sí Sí Se fue Se está congelado Y luego te saca Pero mientras les platico De mi foto Ok Vamos Bueno Esta es una pequeña florecita Que está Saliendo de los pistilos De un lirio azteca Sí O sea Es algo Pequeñito En el En el Face Y en el Instagram Subí Un lirio azteca Y ahí se ve El tamaño de los pistilos Y esta es una florecita Que sale de los pistilos Entonces Eso fue Lo hice con un lente macro 60 milímetros Y este Los parámetros Déjenme Se los paso Son un F16 Con un Sexto de segundo Un ISO 200 Y este Bueno La distancia focal Son 60 milímetros La tomé con mi tripié Ok Muy bien Creo que ya está Toño Sí Se me tiró Me tiró la computadora Te estábamos esperando Toño Para la foto anterior Que querías comentar Si quieres que comente La anterior Y luego Volvemos Lo que iba a decir De la anterior Es que Muchas personas Hubieran dicho Que todas las espinas Tenían que estar completas Aquí Cortando las cuatro Las cuatro espinas De los lados Nos da Nos enseña Que la importante Es la del medio Y nos lleva Todo al medio Así que no siempre Tenemos que tener Todo completo En la foto Y eso es lo que Quería decir Ok Entonces nos regresamos A la de José Ángel Ok Todo el mundo A votar en el chat Ok ¿Ya? ¿Listo? Una Dos Tres Tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro Tres Ahora yo fui el mal A ver A mí me gusta mucho La parte Derecha De esta foto Donde está El rojo Y el amarillo Que son colores No son complementarios Son los otros ¿Cómo se llaman? Análogos No Son complementarios Perdón No Si son complementarios Ajá Pero el lado Izquierdo De la foto Con Con la zona Gris Y la zona Negra Que tiene Como que Le quita Fuerza A la foto La foto Se nos carga Mucho del lado Derecho Aunque está Muy bien Enfocada En En la parte Esta del Pistilo ¿No me dijiste? Sí Es un La flor del Pistilo Exacto Está más difícil Está muy bien Enfocada Pero esta parte De este lado Con estos colores Y estos colores Hubieran tenido Unos colores Que combinaran Con estos Que tenemos El rojo Y el amarillo No sé Un azul Un verde O algo así La foto hubiera tenido En mi opinión Más fuerza Pero esto Esto rompe todo En mi opinión Ok ¿Quién? Toño Para ti Bueno Yo Este Diría Que para que Estuviera como Más equilibrada Y a lo mejor El pistilo Estuviera exactamente En el tercio Sin un recorte Este Poniendo el pistilo En el tercio Y como que ya Se equilibra más El gris Con el rojo Y se ve padre Yo lo hice Y me gustó Eso puedo decir Aparte de lo de Daniel Yo también jugué Con el recorte De esta foto Y yo lo recorté En forma cuadrada Y entonces Le quité el negro De arriba Pero creo que En la esquinita Que me quedó gris Si me llevó También al pistilo Y creo que Lo vamos a jugar Ahorita al final Pero a mi Me gustó muchísimo El enfoque Que tiene La foto Y el desenfoque Que tiene El resto De la foto Es decir Ese contraste Enfoque Y desenfoque Parece que está saliendo De una página Casi El enfoque A mi me gustó Mucho ¿Buenitas? No No Esta foto Se presta bien Porque la siguiente Semana Vamos a tener Composición Con colores Entonces aquí El problema Es este ¿No? Rojo Amarillo Están perfectos Pero esto Rompe todo El balance Bueno Vamos a la que sigue Gracias Ah pues ya esta fue la última Ya ¿Puedes recortar esta de una vez? ¿Perdón? Ah bueno Todavía no vas a recortar Vas a empezar Vamos a Nos faltó alguien ¿No? Sí faltaron dos Lucy, Male Pero no estaban Lucy, Male Y Dulce Y Dulce Y Male estaba No sé si regresó No se acuerdan ¿Cuál era la de Dulce? La de Dulce Una mariposa Una flor también Una mariposa Después de la mía Después de la mía Era una hoja Y Dulce La de Dulce Esa Esa era Dulce Ya le piqué Ahora me ha hecho Un chorro de tonterías Esta cosa Es de Dulce Ajá Entonces nada más La votamos ¿Verdad? La votamos Ajá Sí Vamos Todo el mundo a votar En el chat Por favor Ok ¿Ya? Sí Vamos Una Dos Tres 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 A ver Luego ¿Cuál era la otra? La de Lucy La de Lucy Que es la número once Sí Es esta Ok Ok Vamos a votar La de Lucy Y la madre Ah ¿Le pongo otra vez? No Vamos a votar por la de Lucy Ok Ok Vamos a votar Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro ¿Cuánto para ti también está congelado? Cuatro Tres Y luego ¿Cuál era la otra? La de Male La de Male La que La doce Male No sé si regresó Vale Ok Es esta No, no está mal Votemos Todo el mundo a votar en el chat Ok ¿Vamos? Una Dos Tres 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 Y ya acabamos ¿Verdad? Entonces Me regreso A la primera Ahí está Ya está Querían recortarla ¿No? Tantito del lado izquierdo De la Mancha blanca que tiene ¿Esta se iba a recortar? Yo no creo que recortar Yo diría Oscurecer un poquito Ajá Oscurecer también Tienes razón Oscurecer de la izquierda Abajo a la izquierda Hacia la Mariposa Oscurecer un poquito A ver No, espérame Entonces ya Aquí ya me hice Voy Era Oscurecer Por ahí Andale Y ya se asemeja Al bokeh Que tiene Del otro lado Entonces habría que Oscurecer esta parte También No, ponlo ahora Una viñeta General A ver Espérame Así Ajá Sí Muy bonito A mí lo que me encantó De esta foto Es como la Ala de la mariposa Entra en el corte De la De la hoja de arriba Y lo marca Completamente Sí Es increíble Y el Encuadre de ahí Se ve padre Gracias Muy bien Una pregunta De esa mariposa Los colores que tiene Son complementarios Estos son análogos Análogos Son todos del lado De los amarillos Verdes Cafés Naranja Bien Se mantiene toda En una parte Del ciclo cromático Gracias Son los famosos Colores cálidos Enrique Sí Gracias Ahorita al final Voy a poner La rueda de colores La pared de colores De Photoshop Para que se den Una idea Para la semana próxima Sí Ok Acuérdense Si no hay comentarios Yo continúo Pasando las fotos Sí Excelente Sí Me encantó Esta foto Alberto Está muy Muy bien Iluminaste La Libérula Muchísimas gracias Bueno De hecho Sí Tiene Tiene un flash Lateral Disparado También Sí Para poder Transparentar El El cuerpo De la Libérula No En realidad No O sea No se Transparentó El flash Venía Viene un poquito De izquierda A derecha De derecha Se nota La hoja Como le pegó Sí Así es Oye Y esa Y esa Libérula Estaba Estaba Viva O Estaba Muerta No Qué buena Pregunta Yo por lo general Cuando hago Así que no No sea súper Macro Son Este Insectos Vivos Ah ok Está agarrando Hasta la hojita Como que para ponerla Posando Esta foto Tiene algo adicional Y son los colores Lo primero que nos llama la atención de la foto son todos los colores que tienen Todo esto es para que el tema de la siguiente semana Esta foto parte de su De su De su atractivo es el color Mucho de lo atractivo Muy buena la foto de Patti También de Mayo Gracias Esta también Esta foto si le damos más contraste ¿Todavía está Paco por acá? Si acá estoy Mira vamos a darle un poco más de contraste Ve cómo se ve A mí me gusta más así ¿Y la puedes girar un poco hacia la izquierda Dani? Exactamente Girarla un poquito Para que salgan Que salgan los arcos de la esquina izquierda Superior Se vería padricísimo No creo que pueda No rotar sino Cambiar el ángulo La puedo rotar Pero cambiar el ángulo Sí En 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 Photoshop No No En recorte En recorte En recorte En que cambies el ángulo Ah sí es cierto Que va a recortar la foto Pero se nos va a hacer Se va a hacer pequeña Sí Ándale Pues está bien Esto es lo que yo decía Y aquí le quitamos esa parte que estaba sobrando O sea que Como que no quedaba en la foto Es mejor foto Que la Que esta Por esto La idea La idea está padre Nada más La forma de recortarla O de tomarla Fue la Ajá Pero ¿Qué te parece Francisco? Queda mucho mejor Así queda mucho mejor la línea Y si le damos aquí Más Más nitidez Y más nitidez Y bajamos las luces altas Está padrísimo Sí la idea es muy buena Y aquí todavía nos faltó este fierrito Que está aquí Mira Digo Eso Haciendo la toma original Se hubiera hecho un poquito diferente Y te hubiera salido todo esto En la foto Con Lo sé que Me acuerdo muchísimo Muy padre Enrique Muchas gracias Muchísimo Muy bonita A mí eso me gustó mucho Se ve También Se ve como una Una vintage Una foto Como foto antigua Parece Pero con esas fotos También el ruido También es bueno ¿No? También le da más Este Bueno Es algo antiguo Personalidad Sí Sí yo también creo El candado en realidad Sí es antiguo Ajá Entonces ayuda Sí Ahora sí Sirve perfecto Y pesa muchísimo Ahora sí te aplicaste Gracias Gracias Enderezarlo un poquito ¿No? ¿Eh? Enderezarlo un poquito Como que está caída a la izquierda ¿Qué es lo que dije? Sí Se lo voy a Tomar un poquito más arriba E enderezarlo Y lo enderezo Le voy a cortar un pedazo Le voy a cortar esta parte Por eso yo decía Que había que bajar Que había que subir La toma Y el Está muy apretada La parte de arriba La arreglada Muy apretada Para querer hacer algo Volamos esto No en formato cuadrado ¿No Enrique? ¿Esto es cuadrado? ¿No? Por eso No sé No lo hice Este Sin guardar la forma La proporción La proporción En realidad Tiene muy poco recorte Creo que casi nada No estoy muy seguro No me acuerdo Muy padre Gracias Le ibas a hacer algunas viñetas Tu flor me encantó Chava Gracias Pati Qué linda Me encantó Parece como listones Sí Sí Lo que decía De la parte De en medio De la Bien bonita Se ve muy chistosa ¿No? Como unos listoncitos Ahí Ahí está Muy bonita Sí Se ve muy Muy bonita Un acercamiento al centro Se nota perfecto Chava Muy bien Ahí Y ahí Tenía un bichito Si la logra Acercar Acerca Es el pulgón Está muy pequeño Un pulgón verde Por aquí Ahí está Al 185% Ok La foto Como llegó Está así Sí se pudo agradar Fue lo bueno Muy bonita Gracias Chava Gracias Felicidades Chava Gracias Después te digo Cómo controlar el pulgón Órale Esta aclararla La mejor un poquito ¿No? La de Male Está muy La siento un poco oscura No sé ustedes Porque se ven los colores No 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 Se va mejor Como está Está muy bonita Muy padre Toño Felicidades Increíble La parte de atrás Que dices Que es la El degradado De colores Es una hoja Es una hoja que trae Ya los tonos O son luces O como lo logras Es con pantalla de luces Pero es como una Como un albanene Que ya tiene esos tonos Y le pones atrás luz Para que se note No Es como Es una pantalla De Grande De De Plana Donde Donde Pongo la El reflejo De la Del degradado No Si es que no me imagino La verdad Cómo Cómo se La pusiste Pues yo te hago una pregunta No está flotando O sea No está encima De esa hoja La hoja tenía una pinza Que estaba aguantando El tallo Y en En Photoshop Le quité la pinza Que estaba aguantando El tallo Sí, sí Era lo que no me explicaba Cómo la habías pegado Ah, cómo estaba pegado Una pinzita Una pinzita Que estaba aguantando El tallo Y en Photoshop Le quité la pinzita A ver Toño ¿De dónde te viene Tanta creatividad? De De Ver Tutoriales Leer Leer Y leer Ver ¿Qué hacen los demás? Y entonces Eh Tratar de hacer algo De unir dos o tres ideas De lo que hacen los demás Y tratar de De sacar algo propio Algo tuyo Muy bien Felicidades Esta foto tiene aquí Colores cálidos Como dijo Pati De este lado Colores fríos De este otro Estos dos colores de aquí Son complementarios Análogos Análogos Perdón Este naranja Es complementario De este azul Este verde Es complementario De este color Que está acá Magenta Eso es lo que vamos a tener que hacer Para la siguiente semana Esta foto Llama mucho la atención Por los colores Por los colores Sí Ok Este le íbamos a recortar Recortar un poco De la izquierda Hacia adentro Donde no quede nada ¿Con proporción o sin proporción? Sin proporción Sin proporción Sin proporción Quede más cuadrada ¿Verdad? Así Así Mira Mira como esa foto Tiene más fuerza Claro Sí Te lleva Todo te lleva Hacia la De la izquierda Todas las líneas Te llevan hacia el centro Es similar a la mía O sea Se agarra todo El encuadre completo Y no tiene distractores ¿Aumentará Si se sube el contraste? ¿Va a ayudar un poquito? O claridad Sí Este fue contraste Sí Este fue clarity Textura Muy bonito Adriana Adriana ¿Tú tiras en RAW O en JPG? Es que creo que Creo que mi cámara Está en JPG Ok Son 20 20 megapíxeles Deberías de poder Sacar un RAW Ahí en directo Y si le faltó El enfoque El enfoque Están en cuadrado Donde te Le decortas Un Ponlo cuadrado Y movemos el cuadrado Y de los dos lados Del izquierdo Y del derecho Ah no Tiene No puede ser cuadrado Tiene que ser No No puede ser cuadrado No Bueno Ahí puede ser Pues sí No se ve mal No Yo creo que A hoja Ya también Hace la diagonal Las dos hojas La de arriba La de abajo ¿Qué le hago otro? Sí Sería ideal Nada más Que tuviera Un buen enfoque Y ya Es Hazle Quítale el cuadrado Y entonces Ahora cortemos De los dos lados Quítale el cuadrado Hazlo Como se tomó Ahora corta Del lado derecho Hasta donde comienza La hoja de la esquina No, no No, no Un pedacitito Es bien poquito Bien poquito Ahí es hasta donde comienza La hoja De abajo Ahí Ahí Y del otro lado Quítale Un poquito menos Para que no quede Por ahí Y entonces Creo que ahí Tenemos la diagonal La doble diagonal Y creo que le da Un poco más De fuerza a esa foto Sí Ya se ve más grande La flora Y enfocada Se vería padrísimo Esta ¿Qué decías Toño? ¿Recortarle qué? No, no Yo Lo único que hubiera hecho Es quitar Me hubiera Cuando tomé la foto Quitar el capacito Y haber tomado Un poquito más De abajo Del lado izquierdo Para coger un poquito Más la textura Para que se viera Las burbujitas Desde la hoja Hacia arriba Se vieran Todas las pelotitas Entonces me hubiera ido Un poquito más Para abajo Pero lo único No, no Yo no hubiera recortado Nada de esta foto A mí me gusta esta foto Ok A esta le vamos a dar Más textura Creo ¿No? Textura Y un poco contraste Ya se enfocan más Las semillitas Sí, aquí se ve diferente Muy diferente Sí, ya se enfocan ¿Lo que querías, Elena? Aquí ando, sí Una viñeta original Es decir, el kiwi Con los colores Te llevas el centro De todas maneras Y parece que las semillas Están estallando El centro para afuera Esto está padrísimo Está muy padre esa foto Ahí está muy madre Las reglas impares Las rayas Metría No, tiene mucho Todo muy padre Esa sí la ibas a recortar ¿No? Esa sí la haría yo Cuadrada Cuadrada Aunque va a salir Un poco del gris Hasta ahí La haría yo Sí, si no Ya no sale Y eso No se puede cambiar El fondo ¿Verdad? Del gris De otro fondo Pero sí, por lo menos No tenemos dos distractores Que era el gris El negro Y después otro pedazo Rojo arriba Ok, esta fue la última Voy a dejar de compartir Y a ver si puedo abrir Mi Photoshop Ahí no ven mi pantalla ¿Verdad? No Sí, estamos viendo Unas cosas Estamos nosotros Nada más Vamos a ver Vamos a ver Por los lentes ¿Verdad? Exacto Aguas con sus lentes Que estoy pendiente Tu galería de fotos Daniel Tu galería de fotos Ahí estoy yo Ya me vi Ahí está Patty Sí, también Y Ana también No, no digan Qué buenas fotos Que se mueven ¿Verdad? Pero aguas Porque todos los que Traen lentes Sí Estoy viendo Ve lo que estamos viendo ¿Por qué creen Que me acerco tanto? Mira Toño Hasta la cabeza Agachó de plan Es que yo puse Puse el círculo De Adobe En el chat De nosotros Y lo voy a copiar Para que todo el mundo Lo tenga en el chat También A ver Ahí les va Bueno Tuve que abrir una foto Para poder entrar A Photoshop Este El círculo cromático No cromático Aparece aquí ¿Ya la pueden ver? Sí Bueno Aquí estamos viendo Colores Análogos Que pueden ir De En toda esta gama O sea Los colores análogos Son colores vecinos Digamos De acuerdo Se van a mover juntos Si yo muevo La que está en el centro Y vean los cuadritos Que están arriba Como están cambiando Porque son colores Análogos ¿Ok? O sea Digamos colores Combinables Pues Los colores Complementarios Son colores Opuestos Este Naranja De acá Es opuesto Del cian Que está aquí abajo Este verde De acá Es Complementario De este rojo Que tengo En este otro lado ¿Ok? Este ¿Cómo se llama? Magenta Es complementario De este tono De verde Daniel Yo nada más veo Medio círculo Y todos Todos vemos Medio círculo Porque nos vemos Este Las pantallas De donde salimos Nosotros No lo puedes pasar Para En medio Del círculo ¿Verdad? A ver A ver No pueden ustedes Si ustedes muevan Sus imágenes Muevan sus Sus imágenes Para arriba O para abajo Su ventana ¿Sí? Ajá Ok Entonces Estos son complementarios Estos son Ya combinaciones De colores Estos tonos De verde Con estos tonos De magenta Entonces Las fotos Lo primero que vemos En las fotos Son colores Y luego Vemos Cómo está La composición Por ejemplo Esta foto Que están viendo Del colibrí Este Lo primero que ven Son los Son los verdes Y los amarillos Que están atrás Y cómo El colibrí Combina con esos colores Y ya luego ven Si está en el tercio Si está la ramita Saliendo de una esquina O todo lo que Lo que vemos En las tertulias Pero lo primero Es el color Creo que Toño Tenía algo ¿No? Yo acabo de subir Al chat Ese mismo círculo En el chat De todo el mundo Acabo de subir Ese mismo círculo Entonces Ahí pueden ver Más o menos Si son opuestos Son complementarios Si están en el mismo Lado de la rueda Son Análogos Entonces La idea Para la siguiente Oh caramba Bueno Hoy sí estuvo Ahí está La idea Para la siguiente Tertulia Es componer Con colores Primero Buscar colores Complementarios Colores análogos Combinarlos Como la foto De Toño La foto de Toño Es un ejemplo Muy bueno La de Alberto Guzmán También Si se recuerdan De ellas Y si no Bueno Pueden ir A Greatest Photographers Y volverlas a ver Amén Amén